El INAFOR brindó 125.000 permisos para la extracción de bosque natural para este año, situación que pone en vulnerabilidad al territorio después de los devastadores huracanes, dijo Rosario Sáenz de Fundenic. Empezamos el año con bastantes pronósticos, digamos un poco desalentadores en términos ambientales. El año pasado concluimos de una manera mala también al haber eliminado la protección del lago de Nicaragua y la responsabilidad del saneamiento del lago de Managua, que fueron digamos las dos noticias más impactantes del fin de año. Iniciamos este también con noticias desalentadoras. El INAFOR acaba de anunciar que tiene como meta la extracción de 120.000 metros cúbicos de madera. Estudios del Banco Mundial y del BID demuestran que en Nicaragua más del 60% de la madera que es extraída es extraída de manera ilegal basado en permisos. Es decir, un permiso se otorga por 100 metros cúbicos y se cortan 160 y a veces mucho más. Eso implica incluso de que en algunos reportes la cantidad de lo que se exporta es superior de la cantidad de lo que se permisa legalmente por el INAFOR. Sáenz explicó de qué manera el medio ambiente se puede ver afectada ante estos despales. Así es que es preocupante esta situación. Yo calculo el día de ayer que veíamos la conferencia del INAFOR que vamos a extraer unos 200, 250.000 metros cúbicos de bosque natural. Porque aquí ninguno de los madereros, dueños de Aserrío, en Ocotal, en Managua y en varias partes del país, ninguno da muestras de que tiene plantaciones forestales con fines industriales. Ninguno de ellos. Todos explotan el bosque natural y eso es el mayor problema que tenemos. Existen leyes que obligan a que en el Plan General de Manejo las empresas tengan un vivero y tengan que reforestar la cantidad similar o superior de lo que cortaron. Pero hay empresas que te dicen, por ejemplo, la de Ocotal, Jalapa, San Fernando, dicen y Mozonte, dicen nosotros tenemos más de 50 años explotando el bosque. Bueno, más de 50 años ya deberían de tener su propio bosque. Para Noticias 12, Castalia Zapata.